Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo Que soy chueca y que me muevo Con un aire compadrón que parezco le guisamo Mi nariz es putiaguda, la figura no me ayuda Y mi boca es un buzón La gente de mí critica la voz El modo de andar, la pinta, la tos Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas, mas el bulto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian, compran Quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si lo miro Y se queda así suspiro, resoplando como un forno Si fea soy pongámosle, que de eso aún no me enteré En el amor yo solo sé que amas de un gil Deje de a pie, podrán decir Podrán hablar y suspiran y rebusnar Mas la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan de mí Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores Y además otros primores que producen sensación Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca no me adicto en camisón La gente de mí critica la voz, el modo de andar La pinta, la tos Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas, mas el gusto no interesa Porque pierden la cabeza ocupándose de mí Ay, 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 ay Pues aún no me enteré En el amor yo solo sé que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir, podrán hablar Y suspirar y rebuznar Más la fealdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió Y no dirán que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así Muchas gracias